Desde el pasado jueves está abierta la convocatoria del concurso escolar de tarjetas de Navidad de Punta Llana 2021. De igual manera se van a repartir entre los niños y niñas del municipio casi 200 figuras de madera para que desarrollen su creatividad y decoren el árbol que se va a instalar en el ayuntamiento. También está previsto que después de dos años regrese a la Plaza de San Juan el evento mítico Enciende la Navidad. ¡Gracias por ver el video!